Valentina, cuéntanos cómo empezó todo este cuento de ser la doble de Perla. Bueno, cuando Perla recién salió en la televisión, el Canal 13 también en el programa Valientes, toda mi familia me decía que me parecía una gitana que salió en la tele. Yo no sabía qué gitana era. Ahora apareció lo del casting y lo seguí. Mi tía me llamó, me dijo que quiero que vaya al casting, nada perdía con intentarlo. Fui al casting, bueno, dado esto soy seguidora de la serie. Fui al casting y me llamaron la semana pasada para que me presentaran en el programa, a concursar el día jueves, con tres participantes, éramos tres participantes. Ese día estaba Perla de Jurado, primer día que estaba Perla de Jurado y me eligió viva. Al otro día me tuve que presentar con las ganadoras de los días anteriores. También tuvimos que bailar, concursar y también estaba Perla y todos los de la serie, así que los conocí a todos. Y también me eligió a mí, así que fui la primera semifinalista para el concurso. ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿En la calle te han dicho que te pareces a Perla en algún momento, cuando estás en el mall? Cuéntame eso. Sí, por ejemplo, ya salgo de mi casa y toda la vía me dice que me parezco a la Perla, me gritan Perla aquí, Perla allá. En el centro, en el mall, en todas partes, uno va subiendo la escalera y ya están gritando Perla, cualquier cosa. ¿Cuándo es la próxima presentación? No tengo la fecha clara, más o menos por el 20 de febrero. ¿Sí? Esa es la final. ¿Y cómo te estás preparando? Todos los días hago un poco de baile, de movimientos, veo videos, trato de imitarlo. ¿Ya? Vimos videos de Perla bailando árabe. ¿Sí? También, sí. Ah, ya. Y una amiga me enseñaba coreografía. ¿Cómo bailaría Perla? Ya, ella es muy... con las manos. ¿Ya? Es así. ¿Y cómo te estás preparando? Y su pasito. Bueno, los quiero invitar a que me apoyen. Soy la única chillanense en esto y necesito el apoyo de todos los de acá también. Un beso y un saludo a todos los amigos de SoyChillan.cl.